El beneficio es directo para el paciente, ¿verdad? Porque cuando sale de la internación va a necesitar un tiempo de recuperación. Esta alianza entre instituciones se trata de poder articular acciones para la ciudadanía en el marco de la pandemia. Los kits de rehabilitación consisten en elementos básicos para la rehabilitación como por ejemplo saturómetro, banda elástica, un cultivador respiratorio, un tensiómetro, unas pelotas terapéuticas. Esto no va a tener costo. Muchos pacientes son del interior del país. De base a eso se le podría indicar algún equipo que pueda llevarlo a su casa. Con todos estos elementos la persona va a poder hacer su rehabilitación. Habilitamos una página que es www.teleton.org.pi barra rehabilitación COVID donde la gente va a encontrar información de utilidad que tiene que ver con rehabilitación post-COVID, con salud mental, con neurodesarrollo y juego. Yo creo que ahora no hay ente público ni privado. Las fuerzas tienen que ser comunes pensando en el bienestar del paciente. Esta alianza para nosotros tiene que ver con esto, de qué podemos hacer con los otros, con las instituciones, con las familias. La pandemia nos trajo un montón de situaciones adversas. Cambiaron nuestras rutinas, cambiaron nuestras relaciones. Pero hay algo que no cambió y que es la solidaridad.